¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Nechudo y como siempre es un placer saludarlos. Como ya lo vieron en el título, voy a regalar un iPhone XR, uno de 64 GB, color coral. Este es un giveaway, un giveaway internacional, por lo que el ganador, no importa dónde viva, le voy a mandar su iPhone XR hasta la puerta de su casa. Este es un video muy rápido, en realidad participar es muy sencillo, son pasos demasiado fáciles. Hace mucho que no hacía un giveaway, ni más un giveaway de un iPhone, por lo que pensé que era una buena idea en agradecimiento a ustedes por los 700 mil suscriptores en YouTube. Falta muy poco para llegar ahí, pero bueno, como lo compré hace algunas semanas, dije, pues bueno, vamos a regalarlo. Vamos a agradecerle a toda la gente, gracias a ellos, es que, más bien gracias a ustedes, es que yo puedo hacer videos y dedicarme a esto, entonces, de verdad, muchas gracias. Pero bueno, ¿cómo es que pueden participar para ganarse este iPhone XR? Es muy sencillo. Lo primero es estar suscritos a mi canal de YouTube, Andrés Nechudo. También denle like a mi página de Facebook y síganme en mi Instagram, los enlaces están en la descripción. Pero ahora, ¿cómo corroboramos esto? Porque en el enlace que les voy a dejar para participar, es un enlace de Glimp.io, vienen las instrucciones, los pasos a seguir y ahí solamente tienen que corroborar. Entre más acciones hagan, más posibilidades tienen de ganar. Porque, por ejemplo, si llenan todas las acciones, cada acción les da un boleto, por así decirlo, y el sistema va a escoger de manera totalmente aleatoria al ganador. Entonces, es así de fácil, vayan al enlace de la descripción. Algo muy importante es que tienen hasta el viernes 30 de noviembre del 2018, lo quiero recalcar. Y vamos a hacer un en vivo, entonces, estén muy al pendiente, un en vivo para el ganador. No, no es un nechudito, ese es Andrés Nechudo, nada más. Así se va a llamar el giveaway. No, es el giveaway del iPhone XR, así es que estén al pendiente de todas mis redes sociales. En todas me encuentran como Andrés Nechudo, Twitter, Facebook, Instagram, en todas. Estén al pendiente porque ahí es donde se va a anunciar al ganador. Amigos, las dudas que tengan, déjamelas acá abajo en los comentarios. Este iPhone solamente fue abierto para los videos que vieron en mi canal. Entonces, es prácticamente nuevo. Está muy cool, está muy padre. Es un iPhone que al principio no estaba tan convencido y con el tiempo me fui convencido. Pero bueno, supongo que lo que quieren es el giveaway. Mucha suerte a todos. Es un solo iPhone. Por desgracia, pues no está tan barato, pero bueno, un iPhone. Hice un esfuerzo para comprarlo y como les digo, es un agradecimiento. Entonces, ya tienen el enlace en la descripción. Si aún no están suscritos, ahora sí que esperan. Mucha suerte a todos. Un fuerte abrazo. Y no me quise enrollar tanto en esto, pero de verdad, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Porque sin ustedes, esto no sería posible. Nos vemos en mi siguiente video. Estén al pendiente porque se vienen buenos videos. Adiós. 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 Adiós.